¡Vamos! 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 Se vuelan a tu barra caminan Tu es el maripo, te voy a pagar serribunan Nadan dice anda, vaya sin de cali human Enda cu tanda, tu hablanca akan caminan Ya para pasar, tu hanga dari mali Meja como hilang, ya ya no Llegui aku dia, sece que lo bikin mali Que sece que cuma hiliya, uli que me pili Si paul me gusta, si me jengan no, bahaya las ni Si paul me gusta, si me gusta, si me jengan no, por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!